El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que sí ha hecho gestiones con el gobierno federal para la construcción del puente de federación. Sin embargo, no hay una respuesta positiva, en tanto que el proyecto de libramiento es más difícil que se lleve a cabo en los próximos meses, de acuerdo con lo que le ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tras su reciente visita del gobernador Alfaro Ramírez a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en la Ciudad de México para gestionar recursos económicos y así continuar con proyectos para la entidad, se le cuestionó si realmente pone sobre la mesa el tema del puente de federación, pues en esa reunión las gestiones fueron para continuar proyectos como la línea 4 de Mi Tren, el BRT hacia el aeropuerto Tapatío y la ampliación de la vialidad López Mateos. Respondió que todos los meses de los últimos cuatro años ha gestionado, pero todavía no ha habido una respuesta positiva y ha insistido también con el gobierno de Nayarit sobre el tema del puente de federación. Creo que los dos estados entendemos la importancia de esta obra y es un compromiso del gobierno de la república que confío en que antes de que termine la administración se pueda cumplir. En cuanto al proyecto de libramiento, dijo que será muy difícil porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le informó que no se había podido llegar a un acuerdo con la empresa que está haciendo la carretera Guadalajara, pues la idea era poder ligar la concesión al libramiento. Por eso, para el desarrollo del proyecto de Costa Alegre, el gobierno de Jalisco optó por la construcción del aeropuerto de Chalacatepec. La obra del libramiento tiene ya proyecto ejecutivo, pero veo complejo que pueda arrancar en los próximos meses porque al final de cuentas entendemos que la prioridad era terminar la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta por parte del gobierno de la república y bueno, pues vamos a dejar los proyectos listos para que en el momento en que haya recursos y condiciones para hacerlo, se pueda hacer una obra que sin duda es importante para Vallarta. Por su parte, el alcalde Luis Michel Rodríguez destacó que hace dos meses y medio, la subdirección de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte le solicitó que enviara el proyecto del Puente Federación y ya lo tiene esta dependencia, por lo que pronto podrían comenzar las obras. Con imágenes de Alicio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias por ver el video.